Cuando el andero se muera con B, se acaban las diversiones con B. Cuando el andero se muera con B, se acaban las diversiones con B. De la gente con biambera con B, que hacía la fiesta en el monte con B. De la gente con biambera con B, que hacía la fiesta en el monte con B. Bailen campesinas, gocen con B, que el andero se va con B. Bailen campesinas, gocen con B, que el andero se va con B. Voy a parrandi esta noche con B, cantándoles Navidad con B. Voy a parrandi esta noche con B, cantándoles Navidad con B. Recuerdo a Semana Santa con B, que es cuando se canta gloria con B. Recuerdo a Semana Santa con B, que es cuando se canta gloria con B. Eres porozón de gaita con B, no hay que olvidar esa historia con B. Eres porozón de gaita con B, no hay que olvidar esa historia con B. El peor de gaita con B. Y ese es el de ayer. Y ese es el de ayer. El peor de gaita con B. Gracias.